La mayoría de mujeres que presuntamente fueron secuestradas y torturadas por ronderos en Patás están pues el Ministerio de la Mujer quiere brindarles el apoyo legal y psicológico se les pidió que se comuniquen con la línea 100 para poder ayudarlas. Luego de su liberación por parte de las rondas campesinas del distrito de Chilla, provincia de Patás la mayoría de mujeres que fueron acusadas de practicar la brujería están inubicables. El Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables a través de su programa Aurora hasta el momento solo pudo contactar a cuatro de ellas. Hemos podido ya dar con dos de las víctimas, hemos ubicado el día de hoy temprano una tercera y me informan que ya hemos logrado tener contacto también me parece con una cuarta víctima estamos todavía esperando el reporte y comprenderemos que las víctimas en el momento que han sido liberadas se han dispersado, por eso nos está siendo difícil de repente poder ubicarlas. Patricia Garrido reveló que las mujeres que contactaron recibieron atención médica pero a la fecha ya no están internadas en un hospital. La funcionaria afirmó que están a buen recaudo y recibirán el apoyo que necesitan para superar el difícil momento que vivieron. contribuir con el acceso a la recuperación emocional de las señoras así también como la atención física, su protección y también el acceso a la justicia. Son los tres objetivos y estamos trabajando precisamente para ello hemos tenido la oportunidad de conversar, está un poco más tranquila aún obviamente con la afectación que ha generado estos hechos. Hay versiones múltiples, ¿han sido torturadas o no estas mujeres? Bueno, eso está como sabes en investigación nosotros estamos atendiendo a víctimas de violencia nosotros estamos atendiendo por violencia a estas señoras. Las personas que fueron retenidas por las rondas campesinas pueden comunicarse a la línea 100 para recibir el apoyo de parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables hasta el momento no se sabe cuántas son primero se dijo que eran un hombre y siete mujeres pero se presume que las víctimas serían más. No tenemos una data exacta porque las víctimas con las que hemos podido conversar ellas no han logrado identificar a todas las personas no las conocen, señalan a todas por eso es difícil establecer un número exacto entonces lo que estamos y como estamos recogiendo información es principalmente a través de nuestro servicio de la línea 100 que nos está llegando la información para poder tomar contacto con las víctimas efectivamente, pero ya no están ya ellas en el distrito de Chilla o Patás o sí tenemos entendido que ya la mayoría al menos al momento de la liberación se han retirado 13 días duró el calvario salieron a la luz imágenes que causaron la indignación de todo el país pero hasta el momento nadie es capturado y las víctimas por temor a las amenazas prefieren guardar silencio losrageOO salieron a la luz imágenes que causaron la limpeza